Llegó el momento, caen las murallas Muchos son los jugadores que sueñan con levantar la copa de un mundial de fútbol alguna vez en su vida Pero solo algunos han sido los afortunados A cuatro días del mundial de Sudáfrica 2010, la hace esperanza a los equipos Que ya se encuentran viviendo las últimas horas para comenzar a disputar ser el campeón del mundo Va creciendo para llevarse hasta su país el gran trofeo Pero no solo los jugadores quieren tener en sus manos la copa Sino también los hinchas Es por eso que hasta Punta Arenas llegó la réplica exacta de esta Gracias al trabajo realizado por la tienda Locos por el Fútbol Desde que los futboleros se enteraron de la noticia, se han agrupado para arrendarlas Los colegios, entidades públicas, empresas no han querido perderse la oportunidad de tener la copa Que pesa 4,2 kilos, igual que a la que levantará el equipo que salga campeón Mira, el tema de la copa surgió igual de una idea con la gente de Santiago De brindarle la posibilidad igual a la gente de Punta Arenas, de las empresas, de colegios, universidades, institutos De que vivencien, de que sientan el peso, el tamaño, el sentimiento de lo que es ser campeón del mundo Y para eso trajimos la réplica exacta de la copa mundial Para que la utilicen en los colegios, en las empresas El colegio Contardi será quien disfrute del primer partido de la selección chilena junto a la copa En tanto el colegio alemán y el MOP son los que disfrutarán de la réplica en los siguientes partidos Todos aquellos que quieran arrendar la réplica de la copa del mundial Lo pueden hacer dirigiéndose hasta el local Locos por el Fútbol Ubicado en Boris 546